Somos Dios Somos tan divinos como el pan y el vino Tú y yo Abriendo caminos contra la corriente Vamos hoy Cruzamos los miedos, cruzamos los dedos Somos brújula y timón, sí Y hay tanto amor De lluvia y de viento dándole alimento a nuestra flor Terreno valido, lo tuyo y lo mío es de colores Mis inspiraciones son tus emociones Eres todo para mí Y por eso vivo Porque de tu belleza soy testigo Quiero nacer y renacer otra vez contigo Adentrarme en tus tierras Y crecer Por eso vivo yo Porque de tu migaja soy mendigo Porque tu piel sagrada es mi abrigo y mi asilo Bajo tu seno No quiero fallecer Pa' soltar el alma a tu piel Soy el sol De un fuego latente Si eres tú la fuente del calor Te me manifiestas Todo se despierta en mi interior Te doy mi costilla Me das maravillas Y estás dando vida a mi canción Y por eso vivo Porque de tu belleza soy testigo Quiero nacer y renacer otra vez contigo Quiero nacer y renacer otra vez contigo Adentrarme en tus tierras y crecer Quiero nacer y renacer otra vez contigo Por eso vivo yo Porque de tu migaja soy mendigo Porque de tu piel sagrada es mi abrigo y mi asilo Bajo tu seno quiero fallecer Va a soltar el alma a tu piel Resucita En tus adentros Ser inmortal Contigo Si es que no lo has de saber Por eso vivo yo Por eso vivo yo Porque de tu piel sagrada es mi